El nuevo presidente de una de las organizaciones independentistas protagoniza otra polémica. Joaquim Torrá, que sustituye a la presidenta de Omnium Cultural, llenaba su cuenta en las redes sociales con comentarios como estos. Los españoles solo saben expoliar, decía en Twitter. El fascismo de los españoles que viven en Cataluña, añade, es patético, repulsivo y burdo. Torrá habla también de mala educación, pijería y suciedad española. Y en otro tuit dice, fuera de aquí de una vez. Todos estos comentarios estaban en la red hasta que Torrá fue nombrado presidente de Omnium Cultural. Ahora ha intentado borrar su rastro, como han señalado otros usuarios, eliminando su cuenta. Aunque a la vista está que no lo ha conseguido.